¡Muy buenas corazones y bienvenidas con las chidas! En este vídeo os traemos un vídeo muy especial que es el unboxing de las Funko Pop de Kingdom Hearts. Son tres figuritas, la de Donald, la de Mickey y la de Goofy. Y nos quedarían las de Peach, las de Chip y Chop, que solamente han salido en España. Y luego hay otras versiones de Goofy de Donald, en su forma de brujo y en su forma de escudero, de guerrero, ¿no? Cuando estaban en el castillo de Disney. Mago de la corte. Y caballero de la corte. Hace un tiempo que teníamos las Funko Pop, porque nos las compramos desde el día que salieron, que fue el 30 de abril, creo. Pero solamente abrimos Mickey y hemos estado esperando hasta ahora para abrir a Goofy y a Donald. Sabemos esperar mucho. Bueno, el trailer de Kingdom Hearts 3 que se prometió en invierno, no tanto. Yo no quiero Funko Pop ni leches, yo quiero trailer de Kingdom Hearts. Bueno, bueno, sí, queremos Funko. ¡Oh, sorgen, son puñetas! Nos ha costado los coñecos al revés, Goofy. ¿Veis qué bonito es? ¿Lo veis? Porque es preciosa. Vale, vale, vale. Esta es la forma incorpórea. Vamos a comenzar ya con el unboxing de las tres figuritas. Empezamos por Mickey. Mickey sí lo hemos comprado en nuestra ciudad, pero por ejemplo Goofy no estaba disponible y ya se acabaron. En nuestra ciudad Donald sí lo había, pero aún así hemos comprado junto a Goofy en web. Así que nos habrá venido de cualquier lugar, puede ser. Empieza a abrirla aquí, ¿eh? Sin romper la cajita porque es muy mona. Bueno, si la partes, pues nada, cosas que pasan de la vida. Ya, ya, yo soy muy bruta para estas cosas y lo parto todo, ¿eh? ¡Ya la estoy partiendo! Y más que sí, torpe, sí me parezco a Goofy. De su familia seguramente una paréntesis. Bueno, tonta soy, torpe también. Y más útil que Donald. Eso también. Más útil que tú. Yo no soy Donald, perdona. ¡Qué mono! Esta es la cajita. ¿Enfocará? ¿No enfocará? Creo que sí. La dejamos por aquí. Y este es Miki de Funko Pop. No somos expertos en abogsings, ¿vale? Pero bueno, es con tal de que las veáis. Que es una monada, tío. A ver, se está enfocando. Dejala sin gatitos, que es muy troll. Tiene su cadena del reino, ¿eh? Me encanta ese traje de Kingdom Hearts 2. Que también me gusta mucho, creo que es mi favorito. Sí, es algo pequeño, parece más grande, ¿no? Cuando vas a reservarlo. Pero es que aún así, pequeño lo hace hasta más mono, ¿no? Si tenéis oportunidad de compraros las Funko Pop y sois fans de las Funko Pop y de Kingdom Hearts, obviamente. Os recomendamos 100%. Solamente cuestan 15 pavos. Es el único merchandising que tenemos de Kingdom Hearts actualmente. Aparte de los juegos y de esas cosas, ¿vale? Dejamos aquí a Miki, ¿vale? Luego vamos a enfocarlo a los tres. Juntitos. Y tengáis oportunidad de verlo mejor. Y ahora vamos con Donald, que ese te va a tocar a ti, porque es clavada a Kiara, sí, sí. Que no, sí. Kiara, sí, que sí, que no. Que sí que tenéis la misma cara de mala hostia. Vamos a abrirlo despacito. Yo también soy muy gafia en estas cosas, ¿sabéis? Soy muy bruta también. Ten cuidado que es un poquito troll en la caja. ¡Ay, qué mono! Para la caja, por si la queréis ver más de cerca y demás. Y ahora por aquí vamos a ir girándolo un poquito para que lo veáis atrás. No sé por qué ponen este un 14 y en los demás ponen un 3. ¿Será porque dirá la fecha de Kinojas 3? Bueno, dejamos de esa broma, ¿vale? Porque es que estoy un poco indignada. Estoy un poco indignada porque me he enterado que no Mura, no va a asistir a E3. Y es verdad que, bueno, no confirmo en ningún momento. Ya que vas al concierto de Los Ángeles. Que resulta ser la misma fecha. Bueno, comienza un día antes el concierto. Y la misma ciudad que el E3. O sea, ¿quién más te da ir? ¿Quién más te da ir? Será porque... Vas un día al concierto y otro al E3. Y anuncias cosas que tienes dos juegazos que anunciar. ¿Quién de Ojas 3 y Final Fantasy 7 Remake? Hijo, anúncialos y ve, anda por los fans, hijo. ¿Pero qué va a hacer por los fans? ¿Dalmenos algún detalle aunque no muestres nada, no? Claro, aunque no muestres tráiler, una imagen y das algunos detalles. Pero bueno, este hombre, por algo será. Se le va mucho, pero como que... Que se toman las cosas con demasiada tranquilidad. Bueno, es normal también, son dos juegazos y siempre en Mura se ha tomado. Se comprende. Es una monada, ya volviendo al tema de Funko Pop. Mira, qué mono. Qué mono, es una monada. El bastón de mago es súper top. Me vas a contar que no, ¿eh? Sí, por un poco más te lejos. Vale, a lo más te lejos. Y enfoca un poquito lo que es el bastón es el de mago que es que está súper bien pulido. Está muy bien acabado, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? Mola un cojín, sí. No sé si me gusta más Mickey, creo que me gusta un poco más Mickey. Sí, es como más adorable, ¿no? Es más achichable. Pero es que Donald es precioso, ¿eh? Sí, normal que te encante. A ver, me encanta el pancapoteo de Donald. Y bueno, Donald también, ¿vale? También me gusta Donald, ¿qué pasa? Me podéis haitear todo lo que queráis, pero también me gusta Donald. Bueno, a mí también me gusta Donald, ¿y qué pasa? Siempre me ha gustado crecido con el de este chica. Lo que pasa es que en Kingdom Hearts no sé qué palabra le habrá pasado a ese hombre. Que no cura, se ha vuelto un poco rata, ¿vale? Un poco egoísta. Egoísta. Y esta en especial es la de Goofy. Esta no sé por qué motivo. Se agotó la primera antes que Mickey. En la web, en la tienda. Luego vas en otro sitio y tampoco está. Los fans le gusta Goofy. Será el escudito. Es que tiene una pinta el escudito, tío. No sé si se verá bien. En este noche, la chica es como una de siempre editando las... Bueno, me voy a callar a qué hora editamos. Y es el único ratito que tenemos disponible. Y no está hasta las tantas. Y lo malo es que nos levantamos muy temprano. Y lo malo es que hacemos ejercicio. Y lo malo es que... Es que... Es que... Es que Kingdom Hearts no sale. Todo por culpa de Kingdom Hearts. Por culpa de Kingdom Hearts, tío. De Kingdom Hearts 3. Y como no me pongo un tren en este tren. En este tren es que... Yo me llevo un puñado de cuchillos. Me lo llevo a tipo vanitas. Yo de plástico. De plástico, cuchillos. De plástico. Y de colores y... Sí, sí, sí. Así tipo me monto encima vanitas y arroyo a Nomura. Con los cuchillos de plástico. Qué mono. Mira, tío, mira. Una cucada, tío. Precioso. En focas y enfocada. Mira qué mono. Qué cosa más mono, tío. Tío, es que hasta los ojitos de blanco. Miki lo tiene de negro. Bueno, de negro no, perdón. Del color de la carne. Es verdad, no tiene... Esa profundidad de ojos en blanco. Es decir, lo que le rodea, coño, la córnea. No sé cómo se llamará, ¿vale? Somos retas a los mentales. Qué molada, tío. Varios vídeos y tenemos ganas de empezar una nueva sección. Que no os decimos nada, pero es una nueva sección en el canal. Es nueva y no tiene mucho que ver con lo que subimos. Un poco sí. Un poquito sí, pero bueno, promete bastante. Además, hemos hecho un vídeo en colaboración con Lightskay. Un challenge súper guay de quién es quién en versión de Kingdom Hearts. Que os aconsejamos que lo veáis. Si tenéis en la descripción de este vídeo, la primera parte, un buen amigo nuestro. Y seguro que también os cae de PM. Lo mismo sorteamos alguna. ¿Cuál queréis? Dejadme en los comentarios si queréis a Mickey, Donald y Goofy. Bueno, Goofy no lo hay, pero bueno. No lo hay mucho, pero bueno. Dejadme en los comentarios a ver qué se puede hacer. No sabemos por qué un aficionado a Goofy se los llevará a todos. Es Goofy Mod, atrapa a todos, sí. Y por aquí acabamos este vídeo de unboxing. Si os ha gustado, dale like, comentad, suscribíos. Hasta el próximo vídeo, corazones. Hasta luego.